Declárale tu amor conmigo en este momento Dile Señor Jesús Hemos entendido Que no podemos vivir sin ti Jesús Oh que lindo los aplausos Solo para Él Dios no quiero vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Señor lo he intentado muchas veces Dios no quiero morir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Señor Jesús Dios no quiero cambiarte a ti Es que no puedo vivir sin ti Señor lo he intentado muchas veces El oír no quiero morir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Señor Jesús Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás No sé dónde haya la paz Si me faltas tú Si me faltas tú Todo es oscuridad Todo es oscuridad Ayúdame Ayúdame A seguirte A seguirte siendo fiel Y si muero Sé que no puedo vivir sin ti Resucitaré Una vez más Si tú no puedo vivir sin ti Si tú no puedo vivir sin ti No lo he intentado No sé dónde hay la paz Si me faltas tú Si me faltas tú Si me faltas tú Y si muero, sé que en ti resucitaré Adorarte en la mañana de matrucada En el altar es bueno Sin que nadie se interponga en mi intimidad Privacidad yo quiero Adorarte en la mañana de madrugada En el altar es bueno Sin que nadie se interponga en mi intimidad Privacidad yo quiero Señor, sin ti yo no puedo No sé cómo hacerlo Si tú no estás Señor, sin ti yo no puedo No sé cómo hacerlo Si tú no estás Adorarte en la mañana de matrucada En la mañana de matrucada En la mañana de matrucada En el altar es bueno Sin que nadie se interponga en mi intimidad Privacidad Yo quiero Adorarte en la mañana De madrugada En el altar Es bueno Sin que nadie se interponga En mi intimidad Privacidad Yo quiero Señor Sin ti yo no puedo No sé cómo hacerlo Si tú no estás A mi Señor Sin ti yo no puedo No sé cómo hacer Si tú no estás Si tú no estás La soledad me envuelve más y más Si tú no estás Me envuelve la soledad Vamos a decirle Quédate 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 En mi vida Quédate 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 En mi corazón Quédate 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 Oh mi Señor Quédate 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 conmigo Señor, amor, sin ti yo no puedo No, 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 si tú no estás Oh, mi Señor, amor, sin ti yo no puedo No sé cómo hacerlo, es que no sé, no, 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 si tú no estás conmigo En tu presencia, allí quiero estar, Señor Yo no sé vivir sin ti, Señor Yo no sé vivir sin ti Es que no sé si en mi alma no hay amor Yo no sé cómo elevarte mi canción Elevarte mi canción Si no tengo deducción Yo no sé vivir sin ti, Señor Yo no sé vivir sin ti Es que no sé si en mi alma no hay amor Yo no sé cómo elevarte mi canción Elevarte mi canción Si no me convierto en un adorador Purifícame, 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 oh Señor Purifícame, oh Señor Yo no sé vivir sin ti, Señor Yo no sé vivir sin ti, Señor Yo no sé vivir sin ti Yo no sé si en mi alma no hay amor Yo no sé cómo elevarte mi canción Elevarte mi canción Si no tengo deducción Si no tengo deducción Yo no sé vivir sin ti, Señor Yo no sé vivir sin ti Es que no sé si en mi alma no hay amor Yo no sé cómo elevarte mi canción Elevarte mi canción Si no me convierto en un adorador Purifícame, 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 oh Señor Oh, qué dulce Purifícame, 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 oh Señor Vamos una vez más conmigo Purifícame, 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 oh Señor Estar con nosotros y llevarnos por sendas de justicia Solo por amor de su nombre Por eso quiero estar con Él ¿Cuánto quieren estar con Él en esta hora? Canten conmigo Canten conmigo Con Él Con Él Estoy hablando Con Él Estoy caminando Con Él Vivo cantando Es el Rey de reyes Es el rey de reyes, es el rey de reyes, es el rey de reyes. Con él estoy hablando, es con él que estoy caminando. Con él estoy hablando, es el rey de reyes, es el rey de reyes, es el rey de reyes, es el rey de reyes. Es el rey, es el rey, él es el rey. Es el rey, es el rey. ¿Y cómo hago para no mirarte así? ¿Y cómo hago para no hablar de ti, Señor? ¿Y cómo hago para no sentirte en mí? Si te llevo dentro, vives en mí. Si te llevo dentro, vives en mí. ¿Y cómo hago para no mirarte así? ¿Y cómo hago para no sentirte en mí? Si te llevo dentro, vives en mí. Vamos conmigo. Y yo te veo cuando tú me miras. Y yo te siento cuando tú me tocas. Y te adoro porque tú me hiciste. Y hoy me hiciste. Y hoy me rendiré. Y hoy me rendiré ante ti, oh Dios, oh que dulces hablar. Y yo te veo cuando tú me envías. Y yo te veo cuando tú me envías. Y yo te siento cuando tú me tocas. Y te adoro porque tú me hiciste. Y hoy me rendiré ante ti, oh Dios, vamos pueblo conmigo. Y yo te veo cuando tú me envías. Y yo te siento cuando tú me miras. Y yo te siento, Espíritu Santo, cuando tú me tocas. Y te adoro porque tú me hiciste. Y hoy me rendiré. Y hoy me rendiré ante ti, oh Dios, dilo conmigo. Y yo te veo cuando tú me envías. Y yo te siento cuando tú me tocas. Y yo te adoro porque tú me hiciste. Y hoy me rendiré ante ti, oh Dios. Hay alguien que regala vida. Tengo a alguien en mí que me quita el hambre y la sed. Hay alguien que su cara brilla. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y su nombre es Jesús de Nazaret. y su nombre es Jesús de Nazaret. Hay alguien que regala vida. Hay alguien que regala vida. Tengo a alguien en mí que me quita el hambre y la sed. hay alguien que su cara brilla. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Él es mejor que Superman Él es mejor que Saladino Él es mejor que Leonel Messi Y su nombre es Jesús de Nazaret Y su nombre es Jesús de Nazaret Hay alguien que regala vida Tengo a alguien en mí Que me quite el hambre y la sed Hay alguien que su cara brilla Y su nombre es Jesús de Nazaret 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 Antes estaba perdido Ahora estoy convertido Antes estaba esclavizado Ahora soy liberado Antes estaba perdido Ahora estoy convertido Antes estaba esclavizado Ahora soy liberado Quiero rendirme en paz Y quiero rendirme en paz Y quiero rendirme en paz Yo quiero rendirme en paz Yo quiero rendirme en paz Yo quiero rendirme en paz Y quiero rendirme en paz Y quiero rendirme en paz Yo quiero rendirme en paz Yo quiero rendirme en paz Yo quiero rendirme en paz Y quiero rendirme en paz Yo quiero rendirme en paz Yo quiero rendirme en paz A ti ¿Quién fue que me ayudó? ¿Quién fue que me salvó? ¿Quién fue que me salvó? Me salvó ¿Quién fue que de su gloria se desbocó? ¿Alguien quisiera saber o no? Él se llama Jesús ¿Alguien quisiera saber o no? Él se llama Jesús Él es el verbo Él es el verbo Estuvo aquí Él es el verbo Él era el verbo Ahora vive en mí Vamos a adorarle Él es el verbo Estuvo aquí Él es, Él es Él es el verbo Él es el verbo Y ahora vive en mí Dios de mi vida Y Dios de mi corazón Y Dios de mis sueños Dios de mi amor Dios de mi vida Dios de mi corazón y Dios de mis sueños, Dios de mi amor Vamos dile, yo me siento agradecido, tú te sientes agradecido Y nos sentimos agradecidos, agradecidos Y yo me siento agradecido, tú te sientes agradecido Y nos sentimos agradecidos, agradecidos Cámbiame, y cámbiame, y cámbiame Señor Vamos dile que te cambie Cámbiame, y cámbiame, cámbiame Señor Sé que soy de barro, sé que no soy nada Si te dejo entrar, yo cambiaría Sé que soy de barro, sé que no soy nada Si te dejo entrar, yo cambiaría Cámbiame, díselo Cámbiame, vamos Y cámbiame Señor Mi alma te adora Jesús Cámbiame, y cámbiame Cámbiame Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, ale, ale, ale! Quiero llorar en tu altar Porque me gusta tu bondad Quiero llorar en tu altar Porque me gusta tu bondad Cuando pienso que no puedo más Escucho tu voz y comienzo a adorar Y me levanto Y me levanto Me levanto Y comienzo a adorar Levántate iglesia Me levanto Me levanto Me levanto Y comienzo a adorar Quiero llorar en tu altar Alguien que pueda entender eso Porque me gusta tu bondad Él está buscando verdaderos adoradores Y quiero llorar en tu altar Tú eres mi presencia Tú eres mi presencia, Señor Porque me gusta tu bondad Y me levanto Vamos, dile cuándo pienso Cuando pienso Cuando pienso Que no puedo más Escucho tu voz Escucho tu voz Y comienzo a adorar Y me levanto Y me levanto Y me levanto Yo me levanto Y comienzo a adorar Vamos, adóralo Me levanto Me levanto Me levanto Yo me levanto Y comienzo a adorar Alguien que le diga conmigo Y yo quiero sentir Tu gloria Y yo quiero sentir Tu gloria Y yo quiero sentir Tu gloria Yo quiero sentir Tu gloria Más que ayer 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 De noche fuego, de día nube, de noche fuego, de día nube, de más que ayer, regalando a plaza, más que ayer, más que ayer, Él es el rey más que ayer, y yo quiero sentir tu gloria, y yo quiero sentir tu gloria. De día nube, de noche fuego, 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 el fuego de Dios, se está moviendo. Porque mi vida se está muriendo. Porque el gozo que pusiste en mí, se está desapareciendo. Porque la carne me domina. Si tú no me hiciste así. Porque mi vida se está muriendo. Porque el gozo que pusiste en mí, se está desapareciendo. Porque la carne me domina. Si tú no me hiciste así. Buah, si tú no me hiciste así. Si tú no me hiciste así. Quiero ser libre, libre por ti Quiero ser libre, libre por te Quiero ser libre, libre por ti 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 Quiero ser libre, libre por ti